Nos acompaña nuestra especialista, Berenice Galindo, bienvenida. Gracias, buenos días. Berenice está con nosotros porque es especialista en nutrición y cuidados de la piel. Así es. Qué cosa tan bonita. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy les voy a hacer una limpieza facial. Ajá. Vamos a mostrar cómo debemos de cuidar nuestra piel del rostro. ¿Qué te parece si lo vamos viendo? Claro que sí. Adelante, por favor. Y mientras, pues, nos vas platicando. Bueno, vamos a comenzar humedeciendo un poco la piel. Ajá. Lo primero que vamos a aplicar es un exfoliante. ¿Estás humedeciendo la piel para quitar lo que traigamos del ambiente o tiene algún otro...? Prácticamente es para poder aplicar el producto de mejor manera. Ajá. Y una vez que está humectada la piel... Vamos a empezar a aplicar el producto. Un exfoliante. Les comentamos que es un exfoliante. Está a base, hecho a base de arándanos. ¡Ah, qué rico! Y un poco de microperlas de coco. Estos son los productos que tienen como si tuvieran arena, como si tuvieran azúcar, como que te lijan de una manera muy superficial la cara. Podríamos decir que sí, nada más que este producto es más suave. Ajá. Algunos exfoliantes son demasiado duros para la piel y solo la rayan. Ok. Entonces empezamos... Pero es esa sensación, digamos, ¿no? Que estás como removiendo con algo granulosito, muy suave. Sí, muy suave. La primera parte. Esta es la primera parte. Ok. Ahora, con el exfoliante tienes que tener cuidado, ¿no? Porque si te pasas, puedes lastimar la piel. Exactamente. Por eso son movimientos muy suaves. Ajá. Muy, muy, muy suaves. Todos hacia afuera. Con mucho cuidado. Hacia afuera. O sea, parto con mis manos del centro de mi cara y me voy hacia las orejas. Sí. Hacia las sienes. Así es. Hacia el cuero cabelludo. Así es. ¿También me lo puedo hacer en la papada? Sí, también. De hecho, el exfoliante lo podemos ocupar en todo el cuerpo. Manos, pies. Y en la papada me lo hago para arriba también, ¿no? Sí. Hacia el techo, digamos. Sí, así es. Ok. ¿Después de eso se vuelve a humedecer para poderlo retirar? Volvemos a humedecer. Vamos a retirar. Lo que hiciste ahorita es ya quitar, como digamos, toda la impureza, la célula muerta. Toda la suciedad, la célula muerta. Abrimos los poros. Ok. ¿El agua es tibia, fría, caliente? Este... ¿Qué es lo ideal? El ideal es temperatura ambiente. Ok. De la llave. Se siente fresquito. Oye, y entonces, ahorita quitaste, digamos, la capa más superficial de la piel. La capa superficial de la piel. Ya hicimos limpieza profunda, ya están los poros abiertos, ya está preparado el cutis para empezar con la mascarilla. Para recibir. Ahora sí que el nutriente... Ahora sí, ya limpiamos, ya quitamos lo sucio y vamos a recibir los nutrientes. ¿Qué es lo que le vas a aplicar? Es una mascarilla... ¿Ve? ...de arcilla verde y menta. ¡Ándale, pues! Esta no te la puedes poner con el marido, ni con el ajá, y mucho menos con el prospecto. Porque imagínense que usted haga así de... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Vas a querer o qué o voles qué? Se la echa a creer. Pero, ¿y si se la ponen los dos? Sí, de hecho es recomendado para hombres y mujeres. Uno le hace la limpieza al otro, luego el otro, luego cambian, te pongo tu mascarilla, te me la pones. Ahora te la voy a poner en la... Ah, no. Sí, sí, lo recomendamos hombres y mujeres para todo tipo de piel. Son productos 100% naturales, entonces lo podemos ocupar incluso desde la adolescencia. Me pasas un trapito el húmedo, no le voy a limpiar el pelito a mi compañera porque se siente medio de la burger, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? Ya. Tú veo que ya traes proyectos, productos envasados, productos que ya están probados. ¿Qué pasa con todo lo que hay en el internet de estos productos que se pueden hacer en casa? ¿Qué opinas de eso? Bueno, mira, las mascarillas que promueve internet para hacer en casa pues no son 100% efectivas. No sabemos realmente qué beneficios porque no conocemos qué es lo que nuestra piel necesita. La arcilla verde, por ejemplo, es muy, muy buena para las personas que tienen problemas de acné. Ajá. Ah, como para piel grasa, porque yo me pongo arcilla y con el cutis tan seco que lo tengo, te quedo como cartón. Sí, esta tiene el beneficio que también es hidratante, es reafirmante, por eso es arcilla verde. ¿Y la menta? Que es diferente. Ah, pues refresca, reafirma la piel. O sea que es doble reafirmante. Sí. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar esta mascarilla verde en la cara? Mira, esta diferencia de otras, por ser productos 100% naturales, la podemos aplicar toda la noche, que sería lo ideal. Llegar a casa, hacer una limpieza. ¿Y te duermes cómo? Sentada. No, 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 se seca, no causa ningún problema. Ah, se seca y ya no se embarra en la... Se seca, no embarra nada. Ay, yo, ya no se embarra en la alfombra. Berenice, ¿dónde te encontramos? De hecho, puedes gesticular y no hay problema. No pasa nada. Ah, muy bien. Sí, bueno, me pueden encontrar en redes sociales, aparecen mis redes sociales en pantalla. Ok, y ahí las estamos viendo. Y también están apareciendo mis teléfonos. Ajá. Para que contacten y conozcan estos maraviosos productos. Muy bien. Es espectacular. ¿Tú te vas a ir así a tu casa? No, por supuesto que no. Ah, chico. Me la tiene que quitar enseguida. Ah, bueno, bueno. No, no, no. Es que bueno, imagínate, su entla al pan aquí. Un retirado de proyecto, exacto. En el perimérico, de preferencia, no salga así a la calle, por favor. Sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Sí, no, al contrario a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias.